buenos días hoy es domingo de resurrección hoy tengo fondito seis horitas con cuatro mil me ha puesto mi entrenador para terminar la semana así que básicamente creo que haremos casi todos los puertos que hay por aquí alrededor las temperaturas han bajado bastante así que yo creo que hoy no pasaremos mucho calor os iré contando cómo vamos a ir un poco sobre la marcha creo que primero haremos el de monachill pero primero bueno primero subiremos a la barrera para calentar un poquito y ya nos dejaremos caer y ya empezaremos a subir y 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 a subir venga nos vamos primer ascenso de la mañana calentamiento 5 kilómetros 300 positivos y ahora si nos dejamos caer el chaleco cada 10 grados este mañana y vamos en busca en el primer puerto bueno cuál cuál aquí hay que abuchamos el chaleco pero frío vamos a subir el pulche no sí vamos a poner el pulche vamos vamos ¿Estamos listos? Pues vamos a por el primer ascenso serio de la mañana, vamos a subir al Pulcher desde Monachil, que va hasta la General, tenemos creo que son unos 8 km, a una media, no lo tengo claro, pero no sé si sale un 8 o un 9%, así que va a ser un buen calentamiento. Vamos al lío, venga, ya chaleco fuera, que aquí ya entramos en calor, a tope. Ya voy, voy subiendo. Llevamos casi 5 km de ascenso, quedan unos 3. Tengo 400 km de acumulado y al principio es bastante duro. Ahora un poquito más lluvadero, pero al final también hay una rampa bastante dura. Así que, vamos a guardar fuerzas. Dice, no hay series, no hay series. Mira. No hay series, ¿no? No son series. Es una serie desde que hemos salido. No sé qué hambre tal que hay un 17%. 18 marca mi, mira. Acaba ya, ¿no? Acaba ya, acaba arriba. Acaba arriba. Acaba arriba. Acaba arriba. Acaba arriba. Acaba arriba. Buenas braguerías, me lo pica. Se la pica, me lo pica y tiene bienей. Venga a la ciudad con la leche. Porque no puedo cambiar. Y porque se me ha pincho en pulmón. bueno aquí acaba gracias por su visita hasta el año que viene no me ven el pelo el coma acaba en la puerta del... bueno, ¿qué? ¿qué tal? muy bien ¿y tú? no tan bien como tú pero bueno está bien, ¿no? está muy bien aquí no hace frío, ¿eh? mira, no hace frío, mira mira típical típical spanish man bueno, ¿qué? ¿barrita? ¿sí? ¿pa' abajo? ¿pa' dónde? pa' vamos pa' pinogenil mismo, ¿no? sí, o alzallanas pa' abajo no, vamos pinogenil huejas así recuperas un poquito bueno, recuperamos un poquito vale, vale ¿no? va a sobrar te va a sobrar no pero así tenemos un poquito de... ¿no? sí, claro recuperamos un poquito vamos a esta hueja y buscamos el collado del aguacil vamos es duro, ¿eh? ¿más que este? está ahí, ahí, ¿eh? creo un poco... es... es muy intenso todo el rato no fíéis de ella hacerme caso a mí vosotros hacerme caso hacerme caso tú puedes con eso y con menos sí, eso es vale vamos que me quedo sin batería estamos a los pies del collado del aguacil va a ser el segundo ascenso duro de la mañana hemos dejado caer hasta Pinos Genil Pinos Genil hemos hueja al sierra y ahora vamos a subir el collado del aguacil 8 kilómetros al 11% de media así que lo bueno es que no tiene rampas duras pero es todo el rato 10, 11, 12 10, 11, 12 10, 11, 12 todo el rato así así que bueno bajamos y subimos y bajamos por el mismo sitio porque no tiene salida para salir con la de carretera y nada llevamos 2 horas 40 solo quedan 3 horas y media para completar el entreno este no os lo cuento venga va esto está chupado ok digo que no le grabo digo este hola para arriba dice no tiene rampones todo el rato 10, 11 subimos tranquilos ¿no? sí venga patio ella menos de 300 no sabe ir qué decir esto es ritmo esto se pega a fuego no quería igual de que más que yo y mira pam como una bici eléctrica ahí va allá va sí se ve la loca de la colina allá va a 300 chupita dice no voy a subir contigo despacito tranquilita es que le puede el ansia es que le puede es que le puede cuando os digan salimos de tranqui la última y nos vamos cariñet que subo contigo mírala esto mentira no os creéis nada todo el rato al 10 al 11 eso sí carretera está chula y tranquila el asfalto poco roto pero tono rugoso pero está chula ahí está el veleta vale la pena no sé lo que quedará porque como no me quedará a lo busco en tollo bueno ya o media hora esto no da tregua esto es rato igual como he dicho antes lo bueno que no hay coches pues relajarte y bueno se puede subir medio bien dentro que cabe a risa ya desde abajo ya no la veo me ha dicho que eran sobre 45 minutos más o menos yo creo que me meterá 7-8 minutos llevo media hora se ha quedado un ratito con lo bueno que en coronar con la carretera creo que tiene que bajar por aquí sí o sí y encima la psicópata creo que quiere hacer el comb de bajada que vino el otro día y se quedó segundo o tercera y como no es pica entre nosotros pues mira así que nada ahora lo os cuento eso sí que está bien ¡hey! ahí ahora en coronar le digo ¡Ari! ¿has visto los caballos? dice que caballos siempre me hace la misma ahora tía ciega ganaría brava pon ahí al peligroso va adelante bueno seguimos cosa que seguro que no os he enseñado es el mirador que a 200 metros hay un mirador pues este es el mirador tiene buena pinta es el veleta y está la sierra esta que no sé cómo se llama la verdad por la sierra oéjar ahí lo que veo que hay un mogollón de caminitos por ahí en medio no sé si se podrá ir gravel mountain bike está bastante limpio bueno y ahí espero que se acabe el punto blanco que era la psicópata ha desaparecido era entre un poco ahora la vuelta y bajará supongo chuleta no un chuletón la hostia espaca ni seis motos eso sí se arranca se arranca mago el muerto porque yo no puedo tirar más pero que esto ya se haya acabado y la fuerza se me ha acabado ya 44 minutos llevo y aquí viene cómo no qué mi personal record hombre bueno intentalo bueno ya menos mal digo yo joder si vas de tranqui que estoy yo mal es que la otra vez lo pasé tan mal que tenía ahí una venganza una vendetta ¿no? y la vaca ¿cómo lo has pasado? ¿la qué? la vaca ¿qué os he dicho? ¿no has visto los caballos para ver la vaca? qué vaca ¿eh? también puede ser una cosa que 20 minutos después la vaca decidiera subir a tomar el sol y entonces apareciera qué vaca ¿está aquí, no? está aquí ya hemos coronado segundo ascenso cuidado al aguacil y a la vaca en el final sabata ahora un poquito de gravel ya llegamos allí ya media vuelta y para abajo y para abajo tranquilitos tranquilitos hay que recuperar aún quedan dos puertos acordaros de lo que os he dicho acordaros soy una fuente, ¿no? no ha sido para tanto, ¿no? no, hasta aquí no no, la fuente en Huejar ¿y dónde va? esta pista y esta pista ¿dónde van? para decirnos la gente de aquí los nativos ¿se puede ir grabar por aquí o qué? ¿y por esta dónde van? tienen buena pinta, ¿eh? aunque a Ari es más de estas a Ari le gusta eso de segretes ¿eh? de piedrecitas bueno la tutela tarde suena de comer, ¿no? no, mira, mira publicidad ¿eh? mira voy a dejar en fiestas ahora de comer son las dos nos quedan dos horas y media de entreno ¿cómo lo ves? factible ya solo nos queda subir el duque subir las sabinas ¿eh? y a la barrera seguro, ¿no? y lo más seguro que para completar a la barrera y a lo mejor un trocito del veleta claro a ver si ya que sigo a pie bueno cuéntanos quedan dos mil de acumulado ¿en serio? ¿tanto? un poquito menos menos, tío quedan dos mil quinientos ya por lo menos eso le da luego a Strava actualizar y se compensa bueno cuéntanos ¿qué tal han bajado el puertecillo de la vaca? ¿has visto la vaca ahora? sí y vas más relajada, ¿no? más relajada ¿has bajado tranquila o qué? sí ¿sí? decimos que vean la actividad de Strava ¿cómo has bajado? he bajado tranquila ah, vale me he dejado caer muy bien pues no pues lo que pasa es que como yo no tengo cuerpo de escaladora ¿sabes? tienes de bajadora entonces yo me dejo caer y con mi peso corporal la bici fluye mucho para bajar la gravedad actúa pero como decías tú en los primeros vídeos he de decir que esta chica aprendió mucho a bajar ¿no? desde que estás aquí tan noto a cambio bajando en carretera sobre todo porque en carretera era bastante bastante paquete la verdad entonces no te flipes el nivel que tienes tú como ciclista entonces no te flipes sí tú el nivel que tienes tú como en el mountain bike en carretera bajando eres muy mala porque no tenía práctica ahora aquí he pillado práctica y ya se coge de abajo sabe que que las anillas de abajo son para cogerse ¿verdad? para cuando bajas ¿no? bueno muy bien poco a poco sacaremos punta bueno ¿los piramos o qué? vamos a ver tranquila tranquila ¿no? más tranquilo ¿no? tranquila ¿no? a 300 otra vez tranquilo bueno ya disfrutar hasta casa disfrutar vale no puedo ni aguantar el móvil ya si tiene huevos sígueme la rueda ¿sígueme la? venga bueno ¿qué? me llevaba justo hace un rato y allá arriba se ve también el aguacil ¿no? ahí también en el collado del aguacil bueno dame datos estamos en el puerto de las sabinas eh último puerto llevamos 93 kilómetros 3200 así que estamos son las 3 de la tarde estamos ya casi acabando el entreno de hoy al final no ha sido tan duro ¿no? no 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 yo creo que podemos hacer una horita más y todo hasta la barrera y hasta la veleta no hasta la veleta no un poquito más hasta la veleta no ya veréis cuando grabe a ver a cuánto nos quedamos del veleta no completamos los 4.000 y para la casa vale vale chico de arma apoyo que la prueba es ella ¿qué sabéis? no queda nada no lo hemos hecho semana completa nos van a salir casi 30 horas creo que ahora te vas a hacer una ensaladita para comer o qué de lechuga hola see you see you togare bueno cuéntanos pequeña ya está 4.000 6 horitas trabajo hecho semana de carga finalizada ya solo dejarnos caer hasta el apartamento duchar y disfrutar de una buena merienda comida cena solo a 5 de la tarde yo me despido aquí un placer haber compartido estos entrenos con esta crack y ya ya no tenemos si yo si yo aquí viene bueno vamos para abajo estamos con la bici ¿la vendo? bueno si te la has pasado va atacando y todo me ha atacado subiendo bajando entreno de fondo hecho hemos cambiado de tema 6 horas y media han salido 4.000 y pico 116 kilómetros me he encontrado bastante bien la verdad que después de la semana que llevo de carga me he encontrado bastante bien así que creo que voy a vender ¿qué sensaciones tienes? ¿qué sensaciones? ¿qué tal? ¿por qué te has apretado? sí un poquito me ha apretado un poquito en el cuidado del aguacil porque el otro día que lo subí tenía se me atravesó un poco y la verdad es que hoy lo he subido mucho mejor ahora mirad el tiempo pero que lo he subido mucho mejor menos calor también que el otro día y muy contenta la verdad ¿ha caído algún com? ¿algún com? no, yo creo que no indirosa así que nada bueno que ya hemos acabado el día voy a ducharme y a comerme de dar cenar que que no hemos hecho son las ¿qué hora es? son las 5 y media de la tarde yo creo que que ya está bien ¿no? ¿qué tenemos aquí? ¡pam! 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 ¡hoy sí, ¿no? ¡hoy sí! ¡hoy sí! ¡pam! ¡a tope de todo! vale ¡sí, yo! bueno nos vemos la semana que viene next week feliz